como muchos sabrán después de más o menos año y medio un poquito más de año y medio de subir vídeos a youtube pues me gusta dibujar y mi estilo se acerca muchísimo más al estilo manga de lo que se acerca al estilo americano eso es bueno es un hecho y me pareció interesante hacer un vídeo intentando hacer el estilo americano y cuando digo americano me refiero al estilo de dibujo que se tú y cuando digo americano me refiero al estilo de dibujo que se utiliza en los cómics de marvel y de dc y bueno la dinámica será así primero voy a hacer dos caras una mujer y un hombre sin ninguna referencia sólo para ver cómo me salen y les aseguro que va a ser horrible y después voy a copiar el estilo de dos artistas de cómic que a mí me parecen de los mejores ya les diré quiénes son más tarde en el vídeo lo curioso aquí es que uno de mis profesores de cómic nos enseñó el estilo americano y nuevamente me refiero al estilo que se utiliza en los cómics de acción tipo marvel y tipo dc y recuerdo que nos mostró unos vídeos de un artista increíble llamado david finch y lo que están viendo ahora mismo es de lo poco que recuerdo de cómo se dibuja este estilo siempre me gustó más como me quedaban los personajes femeninos y bueno como podrán ver no es que me esté saliendo súper mal pero sinceramente creo que sigo teniendo mucha influencia manga bueno ya me podrán decir ustedes en los comentarios qué opinan creo que el boceto no me salió tan mal la verdad es la línea final la que no me gusta en sí es por eso que muchas veces me gusta dejar el dibujo sólo en boceto se ve como un poquito más cool voy a empezar con el personaje masculino que sinceramente me parece más difícil de manera personal y por favor que nadie lo tome como un ataque me parece que las caras son extremadamente toscas y como que no sé cómo gordas ahora sí estoy haciendo lo mejor que puedo para que no tenga detalles manga tengo problemas con cómo va quedando creo que no tiene ningún parecido a nada cool que haya visto en un cómic bueno ya que tenemos estos dos personajes y que vemos que no tengo ni puñetera idea de cómo se hace este estilo voy a tomar referencia de dos increíbles artistas el primero y yo creo que es mi favorito es jay scott campbell y voy a tomar uno de sus dibujos de mary jane de spider-man ya que le queda súper bonita siempre y bueno tengo ganas como de dibujarla ya que nunca lo intentado el estilo de este hombre es verdaderamente atractivo y tiene un excelente ojo para ver y recrear el rostro de una persona real pero además hacerlo de tal forma que aún se percibe el estilo de dibujo del artista esto es simplemente sorprendente aquí me vuelve a pasar algo muy curioso y es que el boceto se ve muchísimo mejor que el dibujo con la línea final así que los voy a separar para que se vean ambos por último elegí otro talentoso artista de cómic con un estilo súper identificable humberto ramos un artista mexicano que pues es conocido por dibujar spider-man el superhéroe de cómic americano que considero de mis favoritos así que decidí tomar como referencia uno de sus dibujos de peter parker para este vídeo es decir que el estilo de este hombre me encanta porque dentro de lo que es el estilo americano su estilo tiene un deje un poco más cartoon que lo hace único además de que tiene un ojo para las poses dinámicas que muchos artistas no tienen me encanta el estilo que le da a las poses de sus personajes siempre arriesgadas y siempre le quedan extraordinarias el personaje de spider-man de humberto ramos a pesar de ser súper delgado tiene una espalda considerable y es el tipo de estilo que me gusta en spider-man el spider-man de la caricatura de los 90 me parecía extremadamente musculoso y la verdad es que spider-man debe ser más atlético exactamente como ramos lo interpreta la verdad es que de los cuatro dibujos que dice este es el que más me gustó como dije ramos sabe lo que hace y creo que si en algún momento llegó a hacer algo en estilo americano me inclinaría un poquito más por un estilo semejante a este algo más cartoon un poquito más expresivo así que bueno espero que les haya gustado el vídeo de hoy la verdad es que me divertí muchísimo haciendo este estilo y me di cuenta de que no tenía ni idea de lo que hacía hasta que vi un poquito más de referencia y como lo supuse antes de hacer este vídeo pues el estilo americano no es lo mío aunque me gustaría aprender de él ya que tiene muchísimo que ofrecer como plus voy a agregar también este dibujo como material adicional a mi patrón junto con los otros dos dibujos que agregué para el mes de marzo así que espero que todos estén muy bien recuerden que todos ustedes son increíbles pásenlo bomba y nos vemos en el próximo vídeo y